Ups, mi amor, bueno, vamos a preparar ¿Qué? Unos sanduichitos Daniela, una pasa Daniela, déjame la boca Bueno, miren, aquí ya preparamos dos Vamos a preparar ese, no le vamos a poner mayonesa Solo le vamos a poner el curtidito, pues que ya está preparado Bueno, entonces voy a hacer los millos, ahí lo venís a hacer vos Bueno, miren, así quedaron estos sanduichitos Tiene que quedarse